Me enamoré de ti, me enamoré de ti Perdón, escribí, estaba cerrando la puerta ¿Estás contenta? Mucho Gracias por ayudarme con mi madre No, pero con todo mi amor, güey Estás hermosa Sí No tienes calor Me enamoré de ti Me enamoré de ti Cuando estoy contigo crece mi esperanza Y sin pensar en el tiempo me robó el aliento Te amo, Juan Te amo, Juan de Dios Yo a ti Tamián Es mi vida entera Te quiero conmigo para ser siempre Que nadie nos puede asparar Nadie nos va a asparar Nadie Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Me muero de frío Y cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Si no estás conmigo Si no estás conmigo Si no estás conmigo Me muero de frío No hay nada que cambiar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¿Sabes una cosa, Regina? ¿Qué? Yo no soy un hombre que sepa decir palabras bonitas Porque siempre me estaba peleando con todos los demás O sobreviviendo Pero ahora que todo eso ha quedado atrás Y que Dios me da la oportunidad maravillosa De poder estar con mi madre Aunque sea por poco tiempo Pero quiero darte las gracias Quiero darte las gracias por haberme enseñado lo que es el amor Porque aunque yo tenía mucho miedo Por no conocer ese sentimiento O porque La verdad pensaba que tú me ibas a traicionar Jamás Sin embargo Te agradezco que tu amor me ha salvado Me ha hecho cambiar ¿Sí? Sí Eso creo Y no solo me salvó tu amor Sino también tus palabras en el juicio Fuiste una mujer muy valiente Muy valiente A pesar de que yo desconfiaba de ti Porque honestamente Yo creía que tú habías mandado llamar a Renato No Eso jamás Jamás lo haría porque tú sabes que mi corazón Mi corazón te pertenece De eso me di cuenta Claro Cuando saliste a defenderme allí en el juicio Ninguna mujer que no esté enamorada de su hombre Lo defiende con tanta intensidad Sí Pero no tienes nada que agradecerme Porque todo lo que dije Es verdad Mientras ese pensamiento Está en tu corazón Y en tu cabeza Será muy valioso para mí Muy, muy valioso No me dejes nunca Nunca Te amo, Juan de Dios Te amo Mi princesa Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío Cuanto te amo Si no es a tu lado Perdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada Si no estás conmigo No quedo entre la nada Me muero de frío Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Gracias.